¿Cómo afiliarse a Ecuador Inmediato Premium? Ingresa desde tu dispositivo a YouTube. Busca Ecuador Inmediato. Haz clic en nuestro logo. A continuación, haz clic en suscribirse y en unirse. Se abrirá la ventana de Membresía de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en unirse. Rellena el campo con el número de tu tarjeta de débito o crédito. El valor a pagar será de $3.99 al mes más impuestos y se debitará automáticamente cada mes. Suspende tu afiliación cuando tú desees. Haz clic en pagar y listo. Sé parte de nuestro club de suscriptores Premium y recibe las notificaciones sobre nuestros nuevos editoriales y tendrás acceso exclusivo a contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Participa y comparte tus opiniones y comentarios sobre nuestros videos. Recuerda que tu contribución es importante para nosotros. Permítenos seguir contando la historia Ecuador Inmediato 18 años. Saludos, amigos. Inútiles. No tienen asamblea, pero igual no saben gobernar. El ridículo que está haciendo el gobierno del anticorreísmo ampón, el de Guillermo Lazo Mendoza, no tiene nombre. Vean lo que acaba de pasar. Pongamos de como antecedente que el mandatario ecuatoriano gritó a Troche y Moche junto con un grupo de turiferarios y misacantanos que no podía gobernar porque no tenía asamblea, porque la asamblea se había convertido en su principal obstáculo y esa asamblea le controlaba demasiado. Y como casi le destituye al mandatario ecuatoriano, decidió la muerte cruzada porque ya no pudo corromper más. Porque si hubo alguien que le corrompió a la asamblea fue Guillermo Lazo y su gobierno, contratando legisladores, dividiendo partidos de alquiler y generando todo un conflicto. Todo para evitar que sean los asambleístas los que le controlen, que sea la función legislativa en equilibrio de poderes la que le vigile y hasta podría censurarse. Pero no, dictó la muerte cruzada y se quedó sin asamblea. De inmediato el anticorreísmo ampón, el ampa anticorreísta, gritaba a Troche y Moche que estaban felices, que al fin, al fin Guillermo Lazo iba a poder gobernar porque no tenía asamblea, que al fin iba a mandar porque nadie le iba a impedir, que al fin nadie le iba a controlar y que de paso se ahorraban 32 millones de los sueldos de los asambleístas cuando en realidad las elecciones cuestan 60 millones de dólares. Qué rico ahorro, ¿no? Bueno, lo cierto es que en estos momentos el ridículo que hace Guillermo Lazo sin asamblea no tiene nombre. El pasado 8 de mayo, la asamblea, por la iniciativa del asambleista Marcos Molina, procedió a aprobar la ley de salud mental y le mandó al presidente de la República. Nueve días después, el presidente procedió a dictar la muerte cruzada y disolvió la asamblea del Ecuador. El 8 de junio, sin saber qué hacer con la ley, el presidente veta la ley, veta, veta la ley de salud mental y le devuelve a la asamblea y como no tiene asamblea le manda a entregar al administrador. ¿Qué va a hacer ese señor con ese documento? Guillermo Lazo no tiene ni conocimientos jurídicos ni tampoco un equipo asesor que sea capaz de mostrar un grado de racionalidad para no hacerle ridículo. Si no tiene asamblea, no puede haber respuesta de la asamblea, pero de él tampoco. Ahí tienen las consecuencias de gobernar sin asamblea. Lo que saben es hacer el ridículo y demuestran que nunca han podido gobernar. Nunca. Le pido que venga Ecuador Inmediato Premium. Voy a profundizar el tema. Analicémoslo con razones. Les solicito que se suscriba a nuestro sistema de Ecuador Inmediato Premium. Denos un clic, denos un like o aporte a nuestro crofondi. Ecuador Inmediato, 18 años. Sigo luchando por la vida. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.ec Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUB también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!